El doctor Lautaro Moschetti, economista de la Fundación de Utrechtes Presos, con nosotros. Lautaro, bienvenido, buenos días. Nacho Rubino Saluda desde Buenas Razones en el Comedio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Buen día para todos. Bien, Lautaro, gracias por la atención de siempre. Bueno, hay mucho para comentar. Primero, el acuerdo del fondo que se ha anunciado, pero todavía no se ha implementado, que va a salir en agosto. El gobierno que lo anuncia, pero no lo anuncia. La inflación que viene, que no viene. El aumento jubilado que llega, pero no llega. La paso cerca. Es un despío elevado. Esta semana conocíamos las mediciones muy importantes de ustedes, después de la presión impositiva del país, que es insoportable. O sea, hay un cóctel explosivo en la Argentina, ¿no? Sí, la verdad es que la situación económica hoy en día sigue estando muy desordenada. Es cierto que el acuerdo que se publicó ayer con el Fondo Monetario genera mayor tranquilidad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la próxima semana vencen casi 3.500 millones del pago justamente con el fondo. Y la verdad es que Argentina no cuenta con esos dólares. Por lo tanto, el hecho de haber llegado a un acuerdo ya nos da una buena pauta de que al menos hasta noviembre el gobierno va a tener los dólares suficientes para poder pagar. ¿Qué va a pasar a partir de diciembre? Bueno, es algo que todavía no sabemos, dado que el anuncio que se dio ayer dice que el fondo desembolsaría cerca de 7.500 millones, ¿sí? Y es aproximadamente lo que justamente ven de deuda hasta noviembre. Entonces, básicamente lo que tenemos es, al menos en términos de deuda, que el gobierno logró patear la pelota para el próximo gobierno. Ahora, Lautaro, viste que el lunes vence una parte, ¿no? Que son 2.600, bueno, más o menos es eso. Y la guita de fondos va a llegar después. ¿El lunes con qué pagamos? ¿Con Renvimbi? ¿Con qué pagamos el lunes? Bueno, aparentemente lo que va a hacer el gobierno es tratar de financiarse mediante deuda de otros organismos internacionales. Se ha estado hablando del Banco Mundial, del CAF, entre otros. Entonces, todavía no está claro de dónde van a salir esos dólares, pero también otra fuente alternativa es precisamente los yuanes, ¿no? Entonces, probablemente haya un mix entre estos dos métodos de financiación. En parte con yuanes y en parte con algún otro préstamo que todavía no está esclarecido, ¿no? Pero aparentemente sería de esa manera. Lautaro, hoy la Nación en tapa publicó un informe muy lindo de los gremios que ya negociaron, a pesar de la pauta por ley de presupuesto del 60%, acuerdos paritarios convencionales de casi el doble, 120, 110, 100, 90. Digo, es la biblia del CAF, es la verdad de la milanesa contra la pauta del 60% del presupuesto. Yo digo, pocas veces hemos visto una cosa tan flagrante como esa. Bueno, sí, a ver, la verdad es que estamos manejando números que provienen de un gobierno con poca credibilidad, ¿no? Ya de entrada sabíamos que no se iban a cumplir lo que decían, ¿sí? Desde hace, al menos desde el año pasado, ya advertíamos que la situación económica iba a ser diferente de lo que nos estaban planteando, sobre todo con lo que era la ley de presupuestos, por ejemplo, si había números que no cerraban, que no eran consistentes con las estimaciones del sector privado en general, no solo las nuestras, ¿no? Entonces, la verdad es que no sorprende que el rumbo económico vaya en la dirección en la que está yendo en este momento, ¿sí? Una pregunta. La cuestión de la presión, cuando se sabe del informe de presión muy alta en la Argentina, ¿cómo medís qué parámetros tomás para decir, bueno, un país tiene más o menos presión impositiva o tributaria? Bueno, bien, a ver, hay que tener en cuenta, por ejemplo, en primer lugar no hay un criterio único, ¿sí? Porque los regímenes impositivos en cada país pueden diferir, por lo tanto no hay un criterio único. Lo cierto es que se puede medir, por ejemplo, en la cantidad de impuestos, así como también uno de los principales indicadores es lo que se paga sobre la renta, ¿no? Entonces, ahí te da una pauta de cuánto es que cada gobierno termina presionando o quitando, si querés, riqueza del sector privado para poder financiarse. Y, bueno, efectivamente, Argentina está dentro de los más altos y, como publicamos en el informe de esta semana, en Libertad y Progreso, sobre todo lo que son el impuesto a las importaciones, Argentina tiene un récord absoluto, ¿no? Teniendo en cuenta las medidas recientes del gobierno de Maza que, a través del impuesto país, si bien no es un impuesto directo sobre las importaciones, pero lo que sí es un impuesto sobre la compra de dólares. Y las importaciones, lógicamente, se ejecutan a través de los dólares, por lo tanto termina siendo un impuesto, si querés, indirecto a las importaciones. Y eso hace justamente que Argentina tenga impuestos justamente a las importaciones más altos del mundo. Estás hablando con el economista de la Fundación Libertad de Precios, Loutardo Moscheta. Loutardo, yo lo que interpreté en el acuerdo del fondo es que le pide, digamos, que se cumpla la pauta de ajuste fiscal, de reducción del déficit de las cuentas públicas, etc., con lo cual hay más ajustes. Yo digo, ayer el dólar paralelo se dio casi nada, unos centavitos, el Nación tocó los 2,85. Yo lo que veo es que no hay, como que no sé, los precios que yo veo, yo siempre tomo el litro de leche, ¿no? Bueno, hace dos veranos, un verano y medio, el litro de una leche, con tres horas 1%, botella de plástico de primera marca estaba en oferta a 99 pesos. Ayer la vi 540 mangos, digamos. La leche aumentó 5 o 6 veces, los fideos más baratos salen 250 mangos. Yo lo que digo es que la inflación está desbocada. Sí, totalmente. A ver, lo cierto es que desde nuestras mediciones, tanto se puede ver desde el reglamento de expectativas del mercado del Banco Central, no vemos, digamos, un espiral o riesgo de un espiral inflacionario como sí veíamos hace algunos meses atrás. No obstante, la inflación sigue siendo cada vez más alta y esta aparente, digamos, estabilidad que estamos viendo, sobre todo en distintos medios o en las notas que se publican, es que no es una mejora en la situación, sino es que estamos estabilizados en un ritmo de inflación mensual de 6, 7, 8%, lo cual es algo completamente descomunal. Es decir, estamos yendo hacia un lugar a velocidad crucero, es decir, estamos dirigiéndonos hacia una inflación cada vez más alta, estamos dirigiéndonos hacia una recesión, pero manteniendo la velocidad. Y eso hace que poco a poco sigamos empeorando, sigamos sintiéndonos cada vez más pobres, podemos comprar cada vez menos cosas, pero a una velocidad constante, lo cual hace que esa sensación, digamos, no es de un estallido inminente, sino que cada vez nos acostumbramos a estar peor y cada vez más empobrecidos. Claro, con lo cual hay que esperar, por supuesto, a ser el 14 de la mañana después del 13 de la paso, pero una inflación de julio muy lejos del 6 de junio, o sea, junio de los 6, no sé para quién, pero bueno, dio 6 por el famoso ponderado, pero julio habrá que esperar un crecimiento importante. Bueno, a ver, por el momento estamos terminando de medir justamente el impacto de la suba, el tipo de cambio de esta semana, ¿sí? Lo cierto es que ese impacto justamente va a ponderar más sobre el mes de agosto, es decir, el dato de inflación que se va a conocer en septiembre, pero bueno, lo cierto es que probablemente estas medidas tengan algún tipo de impacto, un shock hacia arriba del índice de inflación, que lo estamos viendo más cerca de 7 que de 6, pero bueno, sí, realmente es una situación muy complicada y que nos deja muy preocupados a todos, donde la verdad es que el próximo gobierno va a tener que afrontar una situación muy compleja y va a tener que tomar medidas de shock, no se puede esperar a que la situación siga empeorando porque ahí verdaderamente el hecho de perder confianza rápidamente implicaría que el próximo gobierno le explote la bomba en la mano sin poder tomar algún tipo de recaudo, ¿no? Doctor, como siempre, muy agradecido por tu gentileza y por toda la gentileza de la gente de la Fundación, y mi reflexión final es que encontrás pocos países en el mundo, casi ninguno, donde un color político, un gobierno, siempre piensa en dejarle bombas al próximo, ¿no? como está haciendo este gobierno, es muy raro, ¿no? No se encuentra muchos ejemplos, en general tratan de resolver las cosas y tratan de ser elegidos porque hacen las cosas bien, ¿no? Ahora tenemos un candidato que es ministro de Economía, que dice tener la solución mágica, la de la Coca, ¿no? La de Coca-Cola para el próximo gobierno, pero está en el gobierno ahora, podría tomarse algunas decisiones que por ahí le darían más impacto en la selección, sin embargo no las toma, dice que las va a tomar, ¿no? Y para algunos es la esperanza. Ya lo digo, encontrás pocos países en el mundo donde claramente un gobierno le esté preparando un artefacto de destrucción masiva al próximo gobierno. ¿A qué ocurre eso? A mí me parece realmente tremendo. Así que, bueno, muchas gracias, doctor. No, por favor. Adhiero totalmente lo que vos decís y la verdad es que es muy difícil construir un camino hacia justamente un progreso económico donde viene uno a hacer una cosa, viene el siguiente, la desarma, y la verdad es que en ese va y ven seguimos estando siempre en el mismo lugar y eso la verdad es que nos imposibilita poder seguir avanzando, ¿no? Lautaro, muchísimas gracias. Seguro el fin de semana para vos y para tu equipo de trabajo. Muchas gracias. Por favor, hasta luego. El doctor Lautaro Mochete es economista de la Fundación Libertad y Progreso. Gracias. 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 Gracias.